Comprá tus peonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Nico estuvo jugando ya en PC Si, no pude jugar Tanto como quería, pero bueno Jugué 4 partidos Y no me cobraron Ningún penal, ni siquiera los que Eran, o sea, había penales Oh, pasamos ahora de A que no pude entrar Destruction LEWANDOKI LEWANDOKI ME TOCÓ LEWANDOKI ME TOCÓ LEWANDOKI HERMANO MEDIA 90 QUE VALÉ LEWAND HA LLEGADO LEWAND HA LLEGADO LEWAND VAMOS LA PUTA QUE LO PARIÓ HA LLEGADO LEWAND ESTOY AFÓNICO NO PUEDO MÁS MINUTO 90 NOS ESTÁBAMOS DESPIDIENDO VIRGO Y LLEGADO LEWAND Y LLEGADO LEWAND Y LLEGADO LEWAND 392 ESTÁN PUJANDO ES MENTIRA LO DE LOS 375 17 SEGUNDOS 392 393 SIGAN PUJANDO QUE SE ME PARA EL TOPI OFRECÉ 400 RATA NO ME DEJÉS EN 394 RATA 394 VENDIDO HA SALIDO LEWAND HA SALIDO LEWAND EN EL MINUTO 90 HA SALIDO LEWAND NO PUEDO MÁS LEWAND BARRILETE CÓSMICO DE QUE PLANETA VINISTE LEWAND 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 VINISTE LEWAND